El excarcelado político Pedro Gutiérrez, quien estuvo 18 meses en la modelo, asegura que su condición legal es indecisa, puesto que le han reprogramado nuevamente el juicio. Recordemos que yo fui capturado desde el 4 de julio del 2018, y ayer precisamente tenía nuevamente continuación del juicio, el cual siguen siendo pruebas infundadas, porque se contradicen en todo, desde las fechas que me capturan, la hora, los peritos, es realmente un circo judicial de la dictadura. Y lo único que ha hecho y sigue pretendiendo es darle la larga, darle larga porque me lo volvieron a poner para el 13 de febrero. Tengo nuevamente continuación del juicio, espero en Dios de todo corazón que ya esto finalice, de verdad, porque no deja de traer zozobra en mi vida, en la de mi familia, en la de mis amistades, que siempre me preguntan y me dicen, Pedro, ¿y qué pasó con tu caso? Y lo único que yo les puedo decir es que sigo en el proceso. Sí, es un desgaste emocional, espiritual, de todo hay, porque económico, estar y seguir siempre en esa asistencia al circo judicial que se tiene este gobierno. Y yo sé que no solo es mi caso, también hay casos de demás muchachos que siguen en este proceso, incluso no son ni de Managua, son de los departamentos y tienen que estar viajando, vienen corriendo riesgo, vienen con el temor a que estando en el lugar les puedan decir que los van a dejar nuevamente detenidos, como fue el caso de unos muchachos que me encontré ayer, que me dijeron que tenían miedo y estaban nerviosos. Y yo les dije, no, ánimo, fuerza y fe, que esto no va a ser para siempre. Espero pues que esto acabe pronto para todos nosotros los escarcelados políticos que sufrimos esa persecución política. El juicio en contra de Pedro Gutiérrez será este 17 de febrero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.